La noche del jueves, en las inmediaciones de la Plaza Mayor, se actuó contra 25 motociclistas que se desplazaban en grupo a exceso de velocidad, sin casco, placa o licencia, como parte del operativo conjunto Cero Tolerancia, con distintas corporaciones. El director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales, informó que el despliegue se dio alrededor de las 21.40 horas, cuando se detectó a dichos motociclistas saltándose los semáforos en rojo y circulando en paralelo, obstruyendo el paso a los demás vehículos. Participaron dos unidades del mando especial de La Laguna, cinco de Policía Civil de Coahuila y siete de Tránsito y Vialidad de Torreón, además de tres grúas con las que las unidades fueron remitidas al patio de la dependencia. Se condiciona tomar el curso de certificación en conducción segura de motocicleta para que los dueños recuperen los vehículos.